Bueno, esta es la vaca de Alejandro Mendoza. Está siendo ordeñada. Aquí lo tenemos. ¡Yali! ¡Yali! Allá andaste con el vasito para que le den leche. ¡Yali! Se llenó hasta el pelo, parece de leche. ¡Yali! ¡Yali! La vaca me va a sorprender la leche, ¿no? Esta vaca, según me cuentan, dio ayer... ...veintiséis libras y media. Ya convertidas en litros. Vamos a buscar al ingeniero Soto que tiene los cómputos del día de ayer. Vamos a ver cuánto da hoy. Dice don Norman David que iba a dar cuarenta libras. Y bueno. Y diez libras que ya se metió Alejandro Mendoza serían cincuenta. Mírenle la pequeña tilila que tiene. ¿Pelo rojo? Ahí está en el pelo. Es que la llevaba arriba y después que me mojó. Este es el concurso de la vaca más lechera. Este año, por primera vez, se organiza en el municipio. Para que te baje, ¿eh? No te pueden andar. La caballera que se le baje, ¿eh? La caballera que se le va a poner otro? No. ¿Cómo no? Esa vaca de chancho. Ya está listo. Ya está listo. No. No. ¿Vale? Ya está. No. No. Después de este balde va otro balde, ¿verdad? Otro balde. Creo que la gente estaba equivocada, que Toto Valpera era agricultor, netamente es mentira, y en el Alto Galpa todo el tipo ha sido ganadero. Hasta tomateros somos, tomate uno, tomate otro. Dios, chismagón. Hasta tomateros somos. No, no, la verdad, si este que... Para mí es que no conocieron gente ganaderos. Aquí el abuelo de este, Fernando López. Sí, diga, 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 diga. El abuelo de este, tomatito ruso. ¡Gorriona, gorriona! ¡Gorriona, gorriona! ¡Alejandro Mendoza! ¡Ele, ele, ele! ¿Cómo vemos la finca tuya, Alejandro? ¿La finca tuya? ¡El encantador! ¿Ves la rumiante? La finca la rumiante de Alejandro Mendoza. Ahí está. La vaca se llama la gorriona. ¡Gorriona, gorriona, gorriona, gorriona mendoza! ¡Ele, ele, ele! ¡Vamos, caballos! ¡Vamos, caballos! ¡Vamos, caballos! ¡Vamos, caballos! ¡Vamos, caballos! ¡Venis, alé, aquí ven! ¡Venis, caballos! ¡Venis, caballos! ¡Venis, caballos! Esta con la NASA, la pedulla. ¿Este va a caer de ahí? Sí, corre. ¡Vájame, lo para atrás, para que no! ¡Nada! ¡Nada! Después cada quien garrie su bajo y van metiendo ahí, para que... ¡Ya que lo levantó! Y luego, la regazó. ¡Eh, hoy! ¡Ah, si de puta lo van a matar de corazón toda la gente! ¡La están bebiendo! ¡Eh, la que matan las vacas, tío! ¡Ah, esto es lo que quieren matar! ¡Está cayendo, lejos! ¡Está cayendo, lejos! ¡Otro va, tiene! ¡Sí, la que... ¡Oye! ¡Conejos! ¿Han sido todo el corteño en toda la castellana? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ah, ya llenó el primer balde! ¡Ah, ahora! ¡Están esperando el segundo balde ya! ¡Ah, ya, ya! ¡Ah! ¡Cuánto balde? ¡Aguarre el balde, compa! ¡No vamos! ¡No vamos a voltear! ¡Otro balde! ¡No la corrió! ¡Otro balde! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los otros metros nos da despego! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Mi vaca la corriona! ¡No! 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 ¡No!